¡Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal! En el vídeo de hoy os traigo las semanas 9 y 10 de embarazo, que no os he subido porque estaba de vacaciones, pero bueno, no quería pasar este momento, estamos ya a finales de la semana 11, así que os cuento la 9 y la 10 y os enseño la tripita. ¡Muy buenos días a todos! Los síntomas de la semana 9 fueron, las náuseas se redujeron un poco y empeoraban con el calor y con el cansancio, eso ha seguido hasta ahora, o sea, sigo con las mismas náuseas, pero el calor y el cansancio lo empeora muchísimo. Y a pesar de eso tomo Caliban dos veces al día porque he intentado dejarlo y en el momento en el que no hago esa toma, a la mañana siguiente o esa misma tarde o esa misma noche, es horrible, horrible las ganas que tengo de vomitar. Otro síntoma de esta semana 9 fueron las pesadillas y es que antes de ir al ginecólogo en esa semana, que es cuando fui a verlo, que ya os conté por Instagram, pasé 5 o 6 noches horribles de pesadillas una detrás de otra. Soñaba con el bebé, soñaba con cosas muy feas que tampoco os voy a contar, pero en el embarazo de Sofía no tuve y en este embarazo tengo muchas pesadillas. Una vez que fui al ginecólogo se quitaron las que tenían que ver con el bebé, pero seguí con pesadillas de otro tipo y no han parado tampoco hasta ahora. Otro síntoma de esta semana es que ya me tuve que levantar cada noche a hacer pipí. Recuerdo que en el embarazo de Sofía es de lo que más odiaba porque te corta muchísimo el descanso y luego hay noches que ahora con el calor a lo mejor no te puedes volver a dormir. Pero bueno, sé que ya de aquí a marzo no voy, si Dios quiere, no voy a volver a dormir una noche sin hacer pipí en medio de la noche porque es algo que a mí ya normal a muchas veces pipí, pues embarazada es lo que me. En cuanto a los síntomas de la semana 10, las náuseas siguen igual, las pesadillas siguen igual, el pin sigue igual y lo único que noto es que me crece un montón la barriga en cuestión de dos días y ya se me notaba con toda la ropa. Ahora va a días, depende, hay días en los que yo creo que es retención de líquidos al final, porque tengo así la barriga dura, pero hay días en los que la tengo súper hinchada y días en los que apenas tengo barriga. La retención de líquidos y según lo que coma hará que se me note más o menos, pero ya casi, casi con toda la ropa se me nota. En cuanto a las visitas al médico, en la semana 9 ya os he dicho que fui al ginecólogo, esta vez fue por lo privado, para que me vieran el tema de la membrana que me habían comentado y que tanto me había asustado en la primera ecografía. Y nada, la verdad es que fue un descanso, os lo conté por mí, estaba súper contenta, súper descansada. Esa noche dormí como un bebé, porque todo, todo, todo estaba bien. Vimos al bebé, ya le vimos las manitas y todo, los piecitos, lo vimos moverse, le vimos la columna, el cerebro, el corazón. O sea, flipante también, que tan prontito se vean tantas cosas ya. Yo pensaba que todavía iba a ser como una bicholita o algo a ser mucho más pequeño, pero no, en la semana 9 y media que fuimos ya era, pues ya tenía forma de bebé. Y bueno, os voy a dejar por aquí un clip, porque como fuimos por lo privado, pues nos grabaron toda la eco, nos dejaron la eco y ya os iré dejando también. Pero os lo voy a dejar por aquí para que lo veáis, porque yo he tenido que verlo miles, miles de veces. ¡Gracias! Y nada, en esta vez nos quedamos súper tranquilos. La verdad es que desde entonces no he vuelto a sufrir de esa manera. Ha habido ratos que he pensado estará bien, no estará bien, pero no he vuelto a sufrir como estaba sufriendo de angustia, de esa cosa aquí. La verdad es que no la he tenido y hasta la semana que viene no tenemos la siguiente eco, pero la verdad es que estoy tranquila. Y nada, me pesaron, me midieron, me tomaron la atención y me van a volver a ver en lo privado en la semana 15, mediados, finales de la 15, principios de la 16. Según las medidas que hicieron del bebé en ese momento, estaba justo de los días de gestación que corresponde a la corrección esa que me hicieron de la última regla. Así que nos vamos a quedar con la fecha de última regla el 21 de mayo, en vez del 14 de mayo, que es la fecha, pues eso, que con la corrección me han dicho que es la más fiable. Y bueno, eso ya, la siguiente la tenemos en la semana 13. Y en la semana 10 tuve de visita al médico la analítica de la que se hace entre las semanas 9 y 10, la tuve el primer día de la semana 10. Y nada, en ella salió todo perfecto, en cuanto a hierro, en cuanto a todo lo demás. Falta por ver el privado del primer trimestre que se hace con la eco que me hacen la semana que viene, pero por lo demás todo vale. En cuanto a alimentación, a partir de la semana 10 empecé a notar un poquito de mejoría, a partir de la semana 9, perdón, empecé a notar un poquito de mejoría. Y en la semana 10 ya casi, casi conseguí alimentarme de forma normal. Digo normal porque todavía no he conseguido alimentarme de forma normal, como yo, sin estar embarazada, porque le sigo teniendo asco al café, asco al chocolate, bueno, al café hasta el descafeinado, me refiero al sabor del café. Al chocolate, ahora también le tengo un poco de asco a la sandía, que es una fruta que me flipa, pues ahora también le tengo como un poco de asco. Y todavía sigo teniendo cierto reparo con comer ciertas cosas, algo a lo que no estoy acostumbrada, porque así es que yo como de todo y me encanta comer de todo. Pero bueno, por lo demás me alimento bastante, mucho mejor. Desayuno, comida, media mañana, merienda y cena. Y nada, todo bastante sano, así que muy contenta. En cuanto al deporte, la semana 9 hice dos días de una tabla de fuerza y de flexibilidad. Estoy trabajando también bastante la flexibilidad con el yoga y con estiramientos, porque yo no sé si en el parto de Sofía me fue bien el ser tan flexible, no tengo ni idea de si tiene algo que ver. Pero es lo que yo digo siempre, si puedo repetir las cosas que creo que me fueron bien, lo voy a intentar. Lo mismo este parto no va bien, o es totalmente distinto, o acaba de una manera que no esperamos, pero yo por poner todo de mi parte que no quede. Así que también el resto del día he estado andando una hora diaria y eso lo sigo manteniendo. Ya sabéis que hasta el tercer trimestre es andar una hora diaria y a partir del tercer trimestre es andar dos horas diarias, que creo que esta vez con Sofía me va a costar mucho, pero que espero poder conseguir. Y en la semana 10 el deporte lo he mantenido exactamente igual. En cuanto a antojos estoy teniendo algunos más que con Sofía, creo que ya os lo comenté en otro vídeo anterior, no son antojos de sentir una necesidad tremenda de comer algo, porque eso creo que no he tenido nunca. Eso de decir quiero esto ya, pero si me han apetecido cosas y ahora en verano me están apeteciendo un montón los helados. Yo normalmente no tomo casi nunca, pues este verano me están apeteciendo un montón los helados. Y en cuanto a productos específicos del embarazo, en la semana 9 utilizaba la crema de Nivea, que ya sabéis que os lo comenté. Y a partir de la semana 10 he empezado a utilizar el cojín de embarazada para dormir. Os voy a dejar por aquí un vídeo, una foto para que lo veáis. El mío es de prenatal, la verdad es que lo compré allí en el embarazo de Sofía ya en el segundo trimestre avanzado y me arrepentí de haberlo utilizado antes, porque en el marzo duermes muy mal casi desde el principio y es súper súper cómoda, así que estoy muy contenta de tenerlo desde el principio. Más cosas que tengo nuevas son este body que le regalé a Carlos, que pone All You Need Is Love, que ya sabéis que es la canción y bueno el tema básicamente de nuestra bola. Y es la canción que canta él con Sofía y me encantó, estoy esperando a ver que la eco de la semana 2 esté todo bien y no os quiero comprar algo a los cuatro iguales. Tengo esta tarjetita que es Recuerdos del Nacimiento, que creo que os la enseñé en un blog, que es de la tienda de la vida, es algo más. Os voy a dejar el link por aquí abajo para que lo veáis si os interesa. Y bueno es súper bonita porque es para poner una foto del día de nacimiento y luego los datos, los típicos datos curiosos, como bueno la hora en la que salió, el día, lo que midió, lo que pesó, el signo del zodiaco, el tiempo que había en la calle, el nombre por qué lo eligieron y una anécdota de ese día. Y por último esta camiseta que estoy deseando llenarla, que mirad que chula es, también es de la vida es algo más. Ya os digo que estoy deseando llenarla porque claro, ahora pues con la barriguita que tengo apenas se nota, pero bueno esto es ya para bastante más avanzado el embarazo. Y seguramente la utilizaré para alguna de las sesiones de foto que hagamos o de la baby shower o algo así. Y nada, que me encanta también, que os dejo abajo el link de todas las cositas. Y ya está, de momento nada más, sin deciros que ahora que voy a empezar la semana 12 ya me voy a comprar la crema antiestrías, porque el otro día tuve una pesadilla de que me salían un montón y bueno, no sé si me saldrán o no, pero voy a comprarme la misma que en el embarazo de Sofía, que no me salió ninguna y ojalá, 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 ojalá que se repita. Vale, se me olvidaba enseñaros la tripa, ya me he despedido todo el vídeo, se me olvidaba enseñaros la tripa. Así es como está casi casi para cumplir 12 semanas. Vale, pues aquí tenéis a mi barriga a las casi 12 semanas, que es cuando estamos ahora. Yo creo que tengo más, bueno, tengo más, sí, que con Sofía, sin duda, pero tampoco quizá me noto tanta, tanta, tanta... No sé, hay días que me noto un montón y eso que hoy os estoy grabando por la tarde que normalmente os hago por la mañana. Pero bueno, ahora no me noto quizá demasiada, pero bueno, esta es mi tripita. Y ya está, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos la semana que viene con otro vídeo, como ya han acabado mis vacaciones los vais a tener semana a semana, así que no os vais a perder nada y vais a ir al día. Creo que esta semana voy a subir el de la semana... esta es la semana 9 y 10 y luego el jueves subir el de la semana 11 para que ya vayamos a la par y no haya saltos en el tiempo con los vídeos del embarazo. Y ya está, muchas gracias por estar ahí, por verme, ya sabéis que podéis darle al like, suscribiros al canal o dejarme un comentario. Nos vemos en las redes y que paséis unos buenos días de agosto.